Amiguitos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Acá estamos, dando vueltas por el mundo. Sí, sí. ¿Dónde estamos esta vez? Tal cual, en la bellísima ciudad de Tokio. Y nos venimos a un lugar de los más emblemáticos, que es Akihabara, uno de los barrios más tradicionales, que tiene mucho de historia de los videojuegos, del manga, del anime, de parte de la cultura más arraigada de Japón. Y que se fue familiarizando con el resto del mundo, ¿no? Porque al fin y al cabo, Akihabara, hoy por hoy, es uno de esos lugares que en cualquier lugar del mundo nos dicen, akihabara, de Japón, de Akihabara, otra de mí algo, de Akihabara. ¿Y dónde estamos? En Akihabara. Esto es Mauro Indestino. Yo soy Mauro y te digo, bienvenido. En el año 1985, cuando jugué por primera vez mi primer juego en una casa, que era en la casa de Héctor, el papá de mi amiga Betina, que me... pero llegué, yo era chico, y jugué al Space Invader por primera vez. Y desde en adelante me convertí, no en un gamer, porque soy muy malo jugando, pero sí me gusta mucho jugar videojuegos. Arranqué en una computadora, después seguí mucho tiempo en una computadora. Hoy estoy en consola porque, viste, tengo esa separación de... La computadora es para trabajar la consola para jugar, porque si no terminás trabajando con lo que... No terminás jugando, mejor dicho, con lo que deberías trabajar en vez de estar jugando. Esta es una de las mecas donde encontrás todas las máquinas. Y hablar para aquellos que son fanáticos de todos los juegos nipones. Por ende, vamos a empezar a recorrer Akihabara, uno de los lugares más increíbles de la cultura gamer y como te decía cuando hicimos la entrada, también del anime y del manga. ¿Qué hay? ¿Qué onda? Bueno, vamos a chungerlos todos. En Akihabara vas a encontrar de todo un poco, desde figuras de acción de diferentes tamaños, con precios algunos muy elevados, otros un poco más accesibles. Pero hay demasiada cantidad. Demasiada cantidad. Yo vine con un pedido y me fue muy complicado, muy complicado. Es complejo porque son demasiados los locales que tienen todo este tipo de cosas. Y después, por otro lado, vas a encontrar también algo de videojuegos, pero de consolas de las clásicas, no tanto de lo nuevo. Sí, por supuesto, Nintendo, la Switch, vas a encontrar. Y hay mucho juego para sacar peluches, osos. Claro, esos premios, viste, con las pinzas. De ellos hay un montón, hay un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y este otro por ejemplo saca cafeteras, tostadoras, en chiquito, porque si te das cuenta mirá, si miramos de acá, ves, fíjate, ves, son bolitas, pero tenés de esto y nada, tenés otras que son de Godzilla, otras que son de personaje de anime, otras que son de manga, hay pero infinidades, infinidades, y mucha gente poniendo las monedas, entre 300, 500, 600 yenes, o sea entre 3 y 7 dólares dependiendo cada una de las bolitas, metes la fichita, das vuelta, lo girás, cae la bolita y después te llevas tu premio, o tu circulito para tu casa, le sacas el huevito y te quedas con el premio del anime, muy raro, pero todo el mundo está jugando eso, eh. Akihabar es una verdadera locura, el impacto visual, la cantidad de cosas para ver y analizar, te juro que al cerebro le cuesta procesar todo lo que está viendo dentro de lo que es este paraíso gamer. ¡Gracias! Llego a la conclusión que uno no está preparado para enfrentarse a tanta información junta. Si vas a buscar algo muy puntual sin saber dónde tenés que ir, bueno, desistí, es imposible. Si alguien te hace un pedido sin vos saber de qué se trata, bueno, desistí, es imposible. Sí, que nadie te pida nada y tenés que ir a Akihabara a disfrutar, a perderte. La belleza de la iluminación a medida que la noche comienza a avanzar es increíble. Y sabe una cosa, Akihabara es lo más cyberpunk que vas a ver en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!